Ese tronco Ahí esta el hoyo ¿Eh? Ah esta bueno para una pecera El tronco ese Parece un cuerno El rasguño que tiene este palo mira El rasguño Dicen que te abre las tripas ¿No? De un garrazo Nosotros traemos acá ¿Si? Nosotros traemos acá 700 metros Sí. Bueno, de lejos. Muy cerca también. Un combustible, ¿no? Un combustible, ¿no?